Buenas tardes alumnos, mi nombre es Lesslie Ramos, les voy a contar una anécdota. Hace poco fue nuestra compañera Elizabeth a mi casa y me dijo, Lesslie por favor hazme un peinado y me llevó una foto. El caso de que si la peiné, le doy como 9 de hora o un poquito más haciendo que el peinado. Cuando llegamos a su casa, su mamá dijo, China, ¿qué te pasión el cabello? Y dijo, Elizabeth dijo, mamá, ¿por qué me dices así? No, dices mamá, es que parece churros de harina de azúcar. Y pues nos dio mucha risa. Y yo les voy a hablar, les voy a decir el objetivo de mi clase. El objetivo de mi clase es dar a conocer la cultura rastafari, las costumbres, tradiciones y la visión que tienen ellos de ver el mundo. La cultura rastafari surge en el Caribe en el año de 1930. Rastafari proviene del idioma de Etiopía en África y significa ras, significa cabeza y tafari que fue el nombre del emperador al que ellos le llamaron Dios. A los rastafari creían que se las sí, es el nombre del emperador, que era el Dios reencarnado y que un día él iba a ir por ellos para rescatarlos y que todos tuvieran un mundo feliz. Los rastafari es una cultura a la cual se encarga de ver el mundo, de que todo va a ser paz. Y tienen una bandera la cual es dos colores, el grado que es verde, amarillo y rojo. El verde significa naturaleza, el amarillo es la riqueza y el color rojo que es la sangre derramada por los esclavos. El dios Selassie nació en Etiopía, su padre fue ser esclavo y su mamá solo se encargaba de placer a sus hermanos. Selassie se rebeló contra los ingleses, por lo cual los mismos negros lo llamaron Dios porque él solo quería que ellos tuvieran paz y se rebeló contra los ingleses. En 1943 surge una organización la cual se llamaba La Fe Negra, la cual lanzó un artículo en el cual decía que es el asilio les ordenado, que no podían comer carne, ni podían comer panes ni harinas blancas porque la carne no la podían comer porque pensaban que comiendo eso iban a tener el aroma podrido. Los rastafaris pues como ya saben tienen rastas, se llaman dreadlocks que es una palabra inglés, la cual dread significa miedo y locks significa mechón de cabello y pues dreadlocks eran pues que se sentían, de los presionados que se sentían y como eran esclavos se decidían por tener rastas, porque también en la albiblia que tenía Selassie decía que no se podían cortar el cabello y como los negros tienen el cabello afro, pues solito se les hacían las rastas naturales. Ah sí, la futura rastafari también originó lo que es la música reggae y cantantes famosos pues es Bob Marley, y ya es todo, el hermano Nardo pregunta. Pregunta. Voy a terminar la baixa.